¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo La Liga 1, 2, 3 Review donde analizaremos los encuentros que se jugaron esta jornada 33 y los que se nos vienen la jornada 34 quedan 9 partidos, 27 puntos en juego y antes de meternos en materia tengo que hoy aplaudiros a todos muy bien chicos, os doy las gracias porque ya somos más de 60.000 suscriptores en el canal poca broma papu, espero que los reventéis a likes ahí en plan pum porque voy a hacer un sorteo ya os lo digo y os recomendaría que me siguierais en Instagram porque el sorteo va a ir bastante apretadín por allí o sea que yo os lo recomiendo, lo tenéis abajo en la descripción junto con Twitter, junto con la tienda de Siroco junto con Facebook, junto con todo lo que tengo lo tenéis ahí abajo, o sea que pegar un vistacín y a seguirme y ahora vamos a empezar a analizar los partidos que ya se jugaron, los resultados que ya se dieron y luego la próxima jornada, también me pedisteis muchos que hiciera un vídeo analizando los últimos 9 partidos del Sporting que lo tendréis a lo largo de esta semana, tenéis que darme un poco de tiempo de maniobra porque lo primero hay Champions, tenemos aquí bastante de la Liga 1-2-3 y demás, o sea que hay que ir dando poco a poco dosificando los blogs, papu, que no tengo 20.000 horas al día, es lo que te digo bueno, la cuestión, empezamos por los partidos y dejámonos de gilipolleces y empezamos por el Numancia-Córdoba, un partido que bueno, a priori pasó lo lógico que sería, o que fue, que ganase el Numancia al Córdoba, un partido que se ganó 2-1 el Parry, Parry, Parry in the house, parece que está un poquitín bajando el pistón y bueno, está a 5 puntos de la permanencia, o sea como podéis observar el Córdoba tiene 32 la permanencia en la marca Almería con 37, el Numancia con esta victoria, ¿qué pasa? Pum, 51, enganchando a un punto de playoff, partidín que ya os vino de cine a unos y muy mal a otros siguiente partido, Cultural Leonesa-Real Zaragoza, un partido que, pues lo que habíamos hablado la semana pasada para la Cultu podía ser oxígeno, para el Zaragoza podía ser oxígeno y al final el oxígeno se lo lleva el Zaragoza con ese 0-1, escasísimo el marcador, pero bueno, y en los que vale, son 3 puntos igual que se hubiese quedado 0-7, y el Zaragoza con ese resultado se engancha en playoff, ¿vale? está en sexto, ahora mismo con 52 puntos, empatados con Granada y la Cultu, pues está a 4 del Almería, que es el que está marcando la permanencia o sea que la Cultu, que de 9 partidos, va a tener que ponerse les piles si quiere salir de ahí abajo, que está la cosa muy jodida siguiente, Real Valladolid-Reus, victoria del Valladolid un resultado que a priori también era bastante lógico, Valladolid en casa recibiendo al Reus, que va a jugar esta semana otra vez fuera porque nos visita a nosotros, juega dos seguidos fuera, o sea, estas dos jornadas el Reus, bueno, pues eso, victoria 1-0, además con expulsados en ambos equipos un partido que no vi, pero bueno, un 1-0 ajustadín, ajustadín el Valladolid, con ese resultado lo mismo, 51 puntos enganchándose arriba de nuevo y el Reus, pues bueno, tranquilamente, mitad de tabla no creo que vayan a tener mayores problemas de permanencia tienen 41 puntos, no creo que vayan a tener lo difícil pasa al base y esperemos que esta semana que viene, pues vuelvan a perder porque realmente necesitamos ganar nosotros bueno, nosotros necesitamos ganar siempre, sé lo que te digo, pero bueno siguiente partido, Real Oviedo al Corcón, vale, el Oviedín el Oviedín, el Oviedín, que está, espera, a ver, ¿dónde está? décimo, está décimo ahora mismo con 50 puntos empatado con el Osasuna y el Alcorcón, que ahora mismo está con 41 puntos lo mismo, igual que el Reus, zona cómoda una victoria que se dio en el minuto 90 y pico el Oviedo que contaba con ganar este partido en casa porque en teoría tenían el, como era, en dos partidos o sea, un partido más en casa que fuera o algo así este era uno de los que tenían que ganar o algo así bueno, por lo que vi en el calendario y bueno, pues, nada, 0-1 y nada, mamando en casa y ahora no sé contra quién juega en fuera, lo veremos luego pero objeto al Oviedo porque está ahora mismo a dos puntos de playoff, ¿vale? bueno, a dos puntos que hay equipos ahí para dar y repartir sé lo que te digo, la clasificación está apretadísima de hecho, en playoff puede entrar hasta el undécimo que hay el Tenerife con un partido, ¿vale? con un partido o sea, que ojito con el salseo que hay que de lo que hay el cuarto hacia abajo hasta el undécimo están ahí a un partido todos o sea, hay una locura de la hostia Sevilla-Barça-B el partido que habíamos hablado que era duelo de derbis duelo de filiales que bueno, tampoco fue en ninguna parte ganó el Sevilla-B no creo que os sirva para mucho pero bueno, consiguió ganar que es lo que os interesa Osasuna-Tenerife un partido que, lo mismo los Osasuna jugaba en casa pasaba grandes de las opciones de sus opciones para engancharse arriba pasaban por esta victoria pero el Tenerife, ¿qué ta que se sale? vale, el Tenerife lleva una racha cojonuda de los últimos cinco ganó cuatro desde que llegó Joseba Echeverría ahí al puesto de manager pues se la están sacando literalmente y bueno, pues están en una racha muy buena 49 puntos que tienen ahora mismo los Osasuna tenía 50 que se puede haber puesto con 53 ahí por encima de Granada Zaragoza, Valladolid y demás pero desaprovechó esta oportunidad en casa al igual que la que desaprovechó el Lorca contra el Granada locos o sea, este sí que no me lo esperaba yo ni Jartu Grifa el Lorca ganando en casa al Granada el Granada quedó a Quintu con 52 perdió contra el Lorca quedó ahora mismo penúltimo con 22 30 puntos de por medio y cogió y ganó no vi el partido, la verdad 3-2 debe ser un buen partido, la verdad pero joder, vaya heavy, ¿no? me pareció bastante, bastante interesante para el Sporting nos vino de puta madre evidentemente nos vino de puta madre que ganase el Lorca nos vino de puta madre que ganase el Tenerife nos vino de puta madre que ganase el Alcorcón nos vino de puta madre el empate entre Rayo Vallecano y Cádiz con gol de Barral o sea, que ese empate nos vino de Cine y nos vino también muy bien o bastante bien el Nastic contra el Lugo porque bueno, de esta manera el Lugo tampoco se nos engancha arriba aunque bueno ahora va a haber partidos en los cuales hay que decidir quién queremos que se enganche si uno o si otro dicho esto bueno, pues eso Lorca ganó a Granada empate entre Rayo y Cádiz que no lleva el empate para el Rayo ¿por qué? pues porque si sigue manteniendose arriba Tanganchao empataba puntos con el Sporting con 58 para el Cádiz tampoco hay mal empate los dos sumaron un puntín y se mantienen ahí arriba claro, que el que hubiese ganado hubiese pegado un golpe encima de la mesa si hubiese ganado el Cádiz estaba metido ahí con 58 si hubiese ganado el Rayo estaba líder ¿vale? y con 60 y es lo que hay eso y es la diferencia Almería Sporting que bueno conseguimos ganar 1-3 ya tenéis el blog postpartido de ayer subió o sea, si lo queréis ver y un poco más la opinión lo tenéis ahí y el Nastic Lugo con la victoria del Nastic 3-0 que lo que hablábamos el Nastic salió un poco de la zona baja tiene ahora mismo 39 puntos consiguió alejarse ahí de Almería para saber un poquitín y el Lugo pues eso que se desenganchó un pelín recordad que falta el partido Huesca Albacete que está aplazado por culpa del accidente que tuvo Pelayo que bueno tuvo que ser atendido por urgencia y tal esperemos que cuanto antes ya digan que está bien que ya salió todo bien y que ya se está recuperando porque joder menudo susto que hay pegó a todo el mundo lo de Pelayo una pena y ese partido realmente no mire ni siquiera cuando se va a jugar no tiene detrás de ello pero bueno pensad que el Huesca está con 58 ahí pero tiene un partido menos al igual que el Albacete o sea que hay que ver qué pasa en ese partido el Albacete que bueno también está de tabla y el Huesca juega en casa en teoría debería ganar el Huesca vamos a poner virtualmente que el Huesca esté líder con 61 puntos bueno pues vamos a ponerlo ¿vale? y ahora vamos a analizar los que se vienen este próximo fin de que ojo que hay partidos muy dulces muy chileantes hay partidos muy 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 frescos ya de mano empezamos con un Cádiz Almería Andalucía zona sur de España partido muy del chill de viernes es un partido el cual el Cádiz llega como cuarto con 56 puntos y el Almería llega limitando con el descenso en permanencia de momento y con 37 puntos de ganar el Almería pum se pongo un 40 se aleja de abajo se pilla calma se pilla tranquilidad si gana el Cádiz 59 se pondría de viernes líder de la liga 1-2-3 ¿qué nos interesa? que gane el Almería evidentemente esto es así hay que ser realistas lo que nos interesa es que gane el Almería lo lógico que hay es que gane el Cádiz pero como la segunda división y una locura que la lógica no sirve para nada pues ya lo que hay siguiente partido sábado 4 de la tarde Barça B cultura leonesa el Barça B pues que da decimosétimo bastante tranquilo aunque sí que lleva una racha de los últimos 5 2 derrotes y 3 empates y la Cultu pues que juega afuera pero tiene que ganar sí o sí o sea es que si la Cultu no gana al Barça B para achucharlo para ponerse con 36 puntos que aún así no saldría del descenso de ninguna de las maneras saldría del descenso pero achucharía el Barça B y un rival directo ahora mismo ahí en la zona baja con lo cual pues pocas opciones va a tener tan buenas de apurar a alguien como esta ¿qué queremos aquí? bueno pues que gane la Cultu evidentemente queremos que la Cultu se salve así que mucho ánimo a la gente de León y adelante y adelante a ver si podéis conseguir ahí sacar 3 puntos hombre y aquí ya llega un partido bastante dulce bastante salseante Granada Osasuna Granada quinto 52 puntos Osasuna noveno 50 puntos olala monami al carré menudo partidazo que tenemos de sábado a las 4 también ¿vale? coincide en horario con el Barça cultural leonesa ¿qué nos interesa aquí? pues el empate evidentemente que Granada asume un punto que se ponga con 53 y que Osasuna asume un punto y se ponga con 51 ninguno de los dos nos apretaría demasiado en caso de ganar por ejemplo Granada se nos pondría a 3 puntos en caso de ganar el Osasuna se pondría con 53 a 5 puntos metiendo más salseo ahí arriba así que yo creo que aquí el empate es lo más dulce para nosotros en caso de que podamos elegir algo ¿no? Alcorcón Numancia siguiente encuentro Alcorcón pues llega decimoquinto bastante del chill con 41 puntos Numancia Octavu con 51 puntos el Numancia que te ha metido ahí visita el Alcorcón que no hay un rival fácil ni un estadio fácil ¿qué nos interesa? que gane el Alcorcón ¿vale? que gane el Alcorcón que el Numancia no sube que no suma que no sube no que no sume y si pudiésemos escoger eso la victoria del Alcorcón sería lo suyo evidentemente el Numancia tiene que jugársela porque es que podría ponerse con 54 puntos enganchándose ahí pero a top al playoff es que ahora mismo un partido si un partido no puede hacerte caer puede hacerte engancharte y dependiendo de otros resultados puede salir muy bien o puede quedar muy jodido o sea que esto tienes que agarrarte jornada a jornada partido a partido a lo que puedas y aquí llega el derbi Real Zaragoza Huesca ¿vale? partidazo también de sábado a las 6 de la tarde auténtico partidazo el Zaragoza pues perdió el otro día ¿vale? sí que perdió en casa pero es que va a fueguísimo el Zaragoza ya volvió a engatillar victoria esta semana para ser contra un oculto lo que hablamos y tiene 52 puntos el Huesca con un partido menos 58 si el Zaragoza gana aquí se pone con 55 pero peleando ya por todo o sea peleando por playoff peleando por ascenso directo peleando por todo si consigue ganar el Huesca además de visitante evidentemente ya se pondría con 61 a falta de un partido que tiene menos y podría ser una auténtica columpiada o sea que ¿qué nos interesa aquí? pues un empate un empate y lo que nos interesa y es lo que hablamos siempre había miel Zaragoza que había muy bien pero pensando en el Sporting un empatín y es lo que nos interesa que no nos achuche ninguno de los dos demasiado y que nosotros también tengamos la opción de oye meter puntos a los demás siguiente encuentro Albacete Rayo Vallecano Albacete mitad de tabla décimo tercero Rayo Vallecano ahora mismo empató con el Sporting con 58 juega visitante y es la buena y es la noticia buena evidentemente el Albacete no hay un equipo digamos de los más punteros de la liga pero oye si consigue arrancar un empate ahí al Rayo y que no sume tres y que solo sume uno sería cojonudo evidentemente si consigue ganar al Rayo ya sería la hostia ¿vale? para el Sporting yo ya sabéis que yo he estado pensando en el Sporting más Nastic Real Valladolid pues el Nastic lo que hablábamos zona baja ahora mismo con 39 y el Valladolid pues que está séptimo con 51 juega en casa el Nastic vamos a bancar al Nastic este partido Nastic de Tarragona a Pinchu y a ver si consigan ganar al Valladolid para que no se nos meta ahí arriba también es que lo que hablamos hay muchos partidos que coinciden gente de arriba con gente de abajo a priori que lo lógico que gana el Valladolid pero la lógica está para reventarla sobre todo en segunda que aquí revienta todo por todos los sitios siguiente partido Lugo Real Oviedo Uyuyuy Real Oviedo décimo con 50 Lugo décimo segundo con 48 es que aquí el que pierda yo creo que es que es que a ver si el Oviedo consigue ganar este partido 50 suma 53 se mete arriba de pleno en el playoff el Lugo 48 2 puntos ya por debajo del Oviedo si pierde este partido el Lugo yo creo que ya pues lo va a tener muy difícil para enganchar ese playoff incluso pero si gana se pone con 51 que tendría pues las opciones prácticamente intactes y a la hostia esto ¿qué nos interesa aquí? evidentemente que gane el Lugo lo primero repito siempre lo digo todas las semanas porque no quiero que gane el Oviedo y lo segundo pues porque considero que ya el resultado que más beneficia de cara a que el Sporting tranquilo entre comillas en la zona de ascenso directo o playoff de que se dé muy mal por lo menos el playoff que no te apriete mucho que no te juegues o sea que la distancia con la salida sea cuanto mayor mejor o sea que te quedes por ahí arriba y que sea lo que Dios quiera evidentemente si ganes pues lo demás como que te da un poco igual tú sigues manteniendo tus opciones sigues tirando del equipo sigues tirando de la clasificación para arriba y es lo que hay ¿no? siguiente Córdoba contra Lorca partido de la zona baja vale un partido que aquí hay una cosa clara Córdoba juega en casa Lorca visita Córdoba si el Córdoba consigue ganar este partido mantendrá bastantes opciones de salir de ahí abajo porque aparte hay partidos directos o sea hay un Barça nave cultura leonesa y una jornada en la cual se van a marcar bastantes cosas evidentemente el Lorca lo tiene mega hiper ultra jodido si lo tiene difícil el Córdoba y la culto imagínate el Lorca que está 10 puntos por debajo yo creo que el Lorca y el Sevilla vetan ya sentenciados ¿vale? pero vete tú a saber que cosas más raras se vieron así que ¿qué nos interesa aquí? pues nos da exactamente igual y pues oye si gana el Córdoba del Parry sí que nos interesa que el Córdoba la última jornada llegue o salvado o descendió ¿vale? la última que llegue cuando jugamos contra ellos o salvado ya y ten tranquilos o descendió que no se jueguen nada aunque tragan un taos de maletines por todos los lados pero en cualquier caso ya es lo que nos interesa ahora de momento pues mira que ganen o que pierdan o que hagan lo que quieran y llegamos al Sporting Reus partidazo en el Molinón el Sporting de Gijón ahora mismo líder virtual ya sabéis el Huesca con un partido menos el Rayo empatado a puntos o la verajes y demás lo que quieras a mitad de tabla decimocuartu después de perder en casa o sea después de perder fuera que juega dos seguidos fuera hay que ganar hay que ganar como sea sí que tenemos la baja de Santos de Sergio Álvarez y lo que queráis pero jugamos en el Molinón y el Molinón tiene que ser un Sporting en el Molinón no se puede escapar ni un punto tíos o sea que a confiar y a ver qué pasa y el último partido de la jornada según veo aquí Tenerife Sevilla B Sevilla B que lo mismo 22 puntos en el Pozo pero lleva ganando dos seguidos o sea que ve de todos a ver qué pasa y el Tenerife que está ahora mismo un décimo 139 ¿qué nos interesa aquí? realmente pues que gane el Sevilla B y que el Tenerife quede en tierra de nadie porque nosotros todavía tenemos que jugar contra el Tenerife entonces que quede en tierra de nadie que no se juegue nada y que estén pasando del chill pero yo creo que va a ganar el Tenerife evidentemente con Josebe Echeverría lo que hablábamos lleva una racha cojonuda están tirando muchísimo y el Sevilla B bien reventado o sea bien reventado en cuanto a clasificación así que blanco y en botella creo que ganará el Tenerife y nada manes pues básicamente este fue el análisis de la jornada pasada y destaque ese bien no sé cómo lo veis vosotros si sois de algún equipo de la Liga 1-2-3 abajo por favor comentad dejad vuestras opiniones quién creéis que va a entrar en playoff quién creéis que va a salir quién creéis que va a subir quién creéis que va a bajar quién creéis que va a ser la revelación y va a ganar los nueve partidos que queden y va a meterse en ascenso directo lo que queráis y lo mismo chicos seguidme en Instagram y en Twitter muy importante porque los sorteos van a venir por ahí también y muchísimas gracias que ya somos 60.000 elokrex aquí in this house o sea que sois unos putos genios de la hostia y yo nada a ver si YouTube me deja subir este vídeo porque veo que está en la mierda y que está con los monos error 500 y no sé qué historias hay o sea que vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con la YouTube hermano quack